Nosotros lo que estamos haciendo es, ahora estamos presentando este plan de pagos, estamos trabajando en el plan de pagos, esperamos que nos pueda aprobar la ENDE para poder así ya tener una normalidad en la gobernación del departamento de Tarija para continuar, como lo te decía, con los servicios y poder continuar con el desarrollo productivo del departamento. ¿Nos recuerda desde cuándo ya están congeladas y el monto que asciende? Bueno, tenemos 60 millones que se encuentran congelados en el departamento de Tarija, lo que nosotros tenemos ahora, estamos presentando nuevamente este plan de pagos para poder liberar estos recursos y poder ya consolidar la deuda, para poder pagar estos recursos y poder ya así tener una normalidad en el departamento. Bueno, ya tenemos hace dos meses pasados que tenemos ya este problema, lo que nosotros estamos trabajando ya es en la presentación de planes de pagos, presentamos cuatro planes de pagos, los cuales no fueron aprobados por ENDE, esperamos poder sentarnos nuevamente con el equipo técnico para poder trabajar y poder llegar a un acuerdo con ellos.